Fijaros, queridos amigos, qué pedazo de equipación os traigo hoy aquí. Seguimos con el mes de las equipaciones retro, por supuesto. Fijarse, del Borussia Dortmund. ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! Original, diferente. ¡Chachipiruli! ¿Y de qué página? ¿De qué página? Pues de 91futbol.com. Es que lo flipáis, sí, sí, sí. 91futbol.com. Podéis conseguir este pedazo de equipación retro porque ya os he comentado que tienen de todo. Equipaciones actuales, equipaciones retro, calzonas, calcetines, medias, botas... O sea, equipaciones de baloncesto que me lo estoy flipando de todo. Y si ponéis, que esto, atención, nunca lo he dicho. Código TELE, código TELE, cuando hagáis vuestro pedido, tenéis y vais a gozar de un 8% de descuento. Además que si miráis en la descripción del vídeo tenéis un montón más de ofertas y de promociones. Así que ya estáis tardando en pedir equipaciones como esta y otras que están guapísimas. La verdad es 91futbol.com. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Ya sabéis cuál, no puedo decirlo porque si no YouTube me quita la monetización o me quita cosas extrañas. Bien, chavales, después de un par de videitos, tres videitos que no salía a mi careto, digo, lo voy a sacar hoy que es sábado, no, hoy no es sábado, no, hoy es viernes. Es que es viernes para que digáis, este tío no se va a ir al otro canal porque os recomiendo que os vayáis al canal secundario también, ¿eh? Que lleva casi 3.000 suscriptores. Y si somos aquí 50.000 largos, ¿por qué solo hay 3.000 en el otro canal? No lo entiendo, amigos, no lo entiendo. Pero bueno, eso es otro temita de otro cantar y demás. La cuestión es, Lobo Carrasco, os voy a dejar vídeo ya del tirón porque yo voy a hacer ya presentaciones escuetas para poner los vídeos y se acabó. A no ser que haya mucho que decir, entonces ya haré un vídeo largo. Pero chavales, poco más hay que decir porque el Lobo Carrasco sale en el chiringuito, empieza a hablar de Guardiola, empieza a hacerle la alfombra ya a Guardiola porque Guardiola ya es el mejor entrenador de toda la historia para el Lobo Carrasco. Y entonces el tío ya tiene que posicionarse como muchos culés ya que le están poniendo velas a Guardiola. Antes se la ponían al Chelsea, al Liverpool, al PSG en su tiempo. Ahora le están poniendo velas ya a Guardiola como si no hubiera un mañana y el tío lo defiende a capa y espada en el chiringuito y lo que queda hasta que sea ese partido de semifinal con el Manchester City. Lo que nos queda todavía, queridos amigos. Adelante, Lobo Carrasco, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Lobo, ahí está Iñaki, claro. No, no, Iñaki no. Yo no voy a hablar a Iñaki ni a nadie. Yo creo que Guardiola para el fútbol hace cosas muy buenas, importantísimas. Durante esta trayectoria que lleva como entrenador me parece que hizo algo impensable, que es superar otros modelos futbolísticos. Y junto con Tito Vilanova creo que ha sido la pareja más innovadora. De hecho... Vamos a hablar de él un poquito. ¿Actualizamos para no hacer el... ¿Y ahora? Vamos ahora, sí, a ver. Él, para mí, no pierde la esencia porque su leitmotiv es la pelota. Tú dile a Guardiola que gane un partido sin la pelota. Vas a ver lo que dice. Ayer tuve la pelota más salida al que él. Ayer. Muy difícil. Pero hay que saber quién es el Bayern. El Bayern es un equipo que normalmente te somete. Por lo cual, la pelota... Entramos de partidos, contra el Bayern no se puede ser... Es que para Guardiola es la pelota y para el Bayern también. Y el Bayern te ganó ayer. Guardiola, es que no quiero que os tiréis encima. Guardiola es el fútbol. Guardiola es el fútbol en versión de autor. ¿Por qué? Porque cuando jugamos al fútbol creemos que todas las informaciones que nos van dando... Luego somos entrenadores, miramos a uno, al otro, tal, 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 tal. Bueno. Yo las chaquetas no las cambio. Yo soy de Menotti a muerte. Soy de Menotti a muerte. A muerte hasta el final. Lo dice a mí porque... No soy de Bilardo. No soy de Bilardo. No, porque me di cuenta de una cosa. No soy de Bilardo. No soy de... Se puede jugar de distinta manera. Soy hasta la muerte, desgraciadamente, de Diego Armando Maradona. Sí, pero se puede jugar de distinta manera, Lobo. Espera, espera, espera un momento, espera un momento, déjame, déjame y te dejo... ¿O quieres acuñar tú? No, 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 adelante. O sea, que no es una crítica directa. Te quiero decir que cuando uno sostiene algo, tiene que saber sostenerlo. Porque si no, estamos en un lado, en otro. Vamos a ver, vamos a ver. En el fútbol, tienes que elegir. Y hay partidos donde uno puede aprender o no puede aprender. Y efectivamente, Guardiola ha aprendido que yendo a la fiesta con el mejor traje, a veces no se es el más guapo. Vale, eh. Vale, vale. Pero es una cualidad de la inteligencia de Guardiola, de saberse adaptar a situaciones que ahora mismo los jugadores, con las declaraciones de Bernardo, ayer, lo escuchasteis, dice, y dice, estamos mentalizados para sin balón, hacer lo que tenemos que hacer, porque, 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 remato, remato. Si repasamos varias cosas, los partidos no se pueden perder en los cinco últimos minutos, como le ha pasado alguna vez. Porque con ese fútbol tan brillante, tan bueno, es que yo pago... Globo, estamos diciendo que el fútbol brillante está bien, en el otro también vale. Sí, pero en la Premier League, en la Champions, en la Champions, hay equipos que no, como el Bayern, pero en la Premier League los mete atrás a todos. Es que tú lo vos estás diciendo. Poco más ya que añadir. Yo qué voy a decir más. Si el tío se mete con Pedrerol, se mete con Alfredo Duro, con Roncero, con Matías Palacio este, porque hablo de menos, tío, no sé qué, fiarse el rollazo. El tío, yo si soy de un sitio, soy desde siempre, no cambio, no sé cuánto. A ver, tú eres del Barcelona, pero cuando Messi se fue al PSG, eres del PSG. Y cuando se va a Argentina, eres de Argentina. Y cuando se va a otro, como si se va al IS de Cristiano, serás de ese equipo. Aquí, aquí son del equipo que les conviene. Ahora les conviene ser del Chelsea, ahora les conviene ser del City, cuando en su tiempo del Liverpool, o si pasamos a la final y tenemos suerte, pues serán del Inter o del Milán. Ay, ay, Dios mío. De verdad. En fin, queridos amigos, dejadme un like si os gusta el vídeo, dadle una suscripción, si no estáis suscritos todavía. Suscribiros tanto a este canal como al canal secundario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Ah, ah, que no se olvide, dejad los comentarios, que es muy importante que yo leo todos los comentarios, así que dejad los comentarios. Ay, siguiente vídeo. Adiós. Chau.